Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, filtrada una supuesta imagen del pack de mapas número 2, Orientation de Black Ops 2 Y bueno, por ahora, pues bueno, es solamente una imagen que puede estar trucada y puede que no, la verdad Bueno, todavía no salió en el primer pack de mapas para Playstation 3 NPC, que saldrá el día 28 Y ya parece ser que están filtrados el nuevo detalle de los nuevos pack de mapas Bueno, en este pack de mapas parece que hay lo mismo que en el anterior, ¿no? Cuatro mapas multijugador, una nueva arma y un nuevo mapa del modo zombie Veremos a ver si se confirma o se desmiente, en la descripción tenéis la fotografía Si es un montaje, la verdad, está bien hecho, para qué negarlo Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao